Hoy los traje al Roble Wake Complex es este nuevo emprendimiento de jóvenes mendocinos que desde que abrió fue un éxito en realidad el Roble es como un parque de diversiones donde la gente viene a pasarla bien pero de un modo sano haciendo wakeboard, jugando con obstáculos hay rampas de skate, hay todo un sendero para bicis hay gente que se tira a tomar sol y nadar pero también hay un gran bar, hay DJs, hay gastronomía así que los chicos ya nos van a contar más vamos a disfrutarlo chicos, les presento a El Pitu él es el creador y dueño de este nuevo emprendimiento llamado El Roble que comprende muchas, muchísimas partes la verdad contanos cómo llegaste a semejante logro bueno, buenas tardes Virgi gracias primero por estar acá y la verdad que bueno, el proyecto se empezó hace varios años nosotros practicamos el deporte hace 10 años con un grupo de amigos en el Gran Mendoza no existía la disciplina y nuestra dependencia era de ir al cable de San Rafael que se llama El Cable Wave y después los nombramos ya los chicos y después viajar por el mundo, conocer y creemos que, nada en la creencia de que Mendoza tiene la geografía indicada y es un lugar mágico fue el que arrancó el sueño hace dos años de hacer un wave park y bueno, teníamos una finca familiar mi hermano arquitecta y ahí nace el sueño en donde dijimos, bueno, vamos a un wave park y eso que vos decís que si bien hay varios nosotros tratamos de darle una impronta un poquito distinta a lo que se conoce en todos los wave park de Argentina por lo menos y bueno, terminamos creando este lugar donde le damos acá viene toda la familia es tremendo como, bueno los que vienen al ramp de skate los que van a hacer bicis se está armando como un mundo deportivo, social bueno, esa fue la idea de crear el wave park que sea inclusivo para todas las edades toda la familia y la verdad que uno al ser algo nuevo no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y nada, nos encontramos justamente con eso empezaron a venir familias se coparon los padres se coparon los hijos se coparon, digamos un rango etario de todas las edades y gente que nunca ha practicado wakeboard en su vida nunca se ha parado en una tabla de repente se divierte muchísimo acá bueno, acá sabíamos la única lectura que teníamos de Mendoza es que cada vez más gente adquiría lanchas y iba al carrizal y veías el carrizal los fines de semana explotado entonces bueno, teníamos una percepción de que podía gustar el deporte después la otra percepción es que lo practicamos y es un deporte que los primeros pasos son fáciles entonces te atrapa muy rápidamente y bueno se progresa los golpes se progresa los golpes exactamente es como todo después tenés un límite difícil de progresar pero bueno nos encontramos con que toda esa gente descubrió el deporte y se copó con la actividad y le dio la impronta que tiene el lugar hoy en día pagás un turno que lo sacás en una aplicación exactamente y venís andás hasta que no te dan más los brazos bueno ese también es una ventaja respecto de la lancha acá no tenés que tener lancha que es una limitación grande y no tiene que ser un plan de todo el día por eso también abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde pero en el lugar que está full que no era lo que esperábamos pero pasó eso entonces bueno esto que te digo que no tiene que ser un plan de ir al carrizal donde te perdés todo el día sino que la gente viene saca su tabla anda a sus 15 minutos 20 pica algo come y sigue laburando sigue haciendo sus actividades diarias y bueno cuando las cosas se hacen con pasión se hacen con gana también bueno con valores que transmitamos a la gente que estamos cuidando el medio ambiente que el agua se cuida que es un lugar limpio que se brinde buen servicio realmente eso después por decantación se ve se ve reflejado en la gente que está trabajando en la gente que viene al lugar y bueno eso fue lo que fue pasando está bueno se nos va el sol vamos a disfrutar el lugar mira la luna el sol tenemos todo hoy todo usted así que gracias a usted por mostrar el lugar la luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Producciones audiovisuales locales, premios de hasta 120.000 pesos. Inscribite hasta el 27 de mayo en ciudaddemendoza.gov.ar Sushi Club, el inconfundible referente de sushi y comida asiática, que cumple ya 20 años en el país, inaugura una nueva sucursal en Chakras Park que nosotros venimos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! Continua, que nació como un proyecto chico y bueno, hoy estamos, gracias a Dios, pudiendo darle a Mendoza un sushi club en Chakras. ¡Qué bien! Hacía falta. Yo creo que sí. Marcelo es quien inauguró el de la ciudad, tiene uno en San Juan y ahora elegiste Chakras Park. ¿Qué te gusta de este nuevo...? Mirá, es muy loco esto. Nosotros cuando llegamos a Mendoza, nosotros teníamos el sushi club de San Juan. En el camino nos ofrecen el de Mendoza, que ya estaba abierto. Yo vine como, digamos, a seguirlo, a seguir la propuesta del centro. Y el equipo me decía, hay que abrir en Chakras, y hay que abrir en Chakras, y hay que abrir en Chakras. Bueno, por supuesto, fuimos a buscar otros centros comerciales, algunos points, algunos... y no me convencí de nada. Y vine acá. Y viste cuando tenés una acorazonada, decís, che, es acá. Sí, tiene una análgica muy especial. Vinimos a este lugar, no había nada. Creo que había un café, y no había nada. Pero nada, ¿eh? Y empezamos a hablar, 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 intentar y demás. Lo propuse en Buenos Aires, les interesó. Bueno, pandemia de por medio, nos ató a ocho meses, y decidimos entrar, y entramos. Bueno, una vez que entra el sushi club, crece la propuesta. Quise entrar al Kicking Box, viene Bridge House. Ah, vos fuiste el pionero, y visionario. No, no sé si visionario, porque por ahí un poco soberbio, pero sí te diría que me gustó, y lo sentí, y mirá bien. Y en San Juan me pasó lo mismo, porque San Juan está en un museo. O sea, que eres como rarísimo, a contrapelo de toda la movida nocturna. Y sentí lo mismo, ¿vos sabés? Dije, esto me ha pasado en San Juan, por eso no voy bien. Y bueno, nos largamos. Y completamente distinto, donde la ciudad es como... Este sushi club tiene la nueva propuesta de imagen, que están haciendo en toda la cadena. Nosotros vamos a seguir con el local del centro, y después seguimos con el de San Juan. Es una propuesta estética totalmente diferente. ¿La carta? La carta está más acotada por la zona. Bien, sushi club va atacando la zona de acuerdo al público, de acuerdo a distintos temas, a distintos parámetros que tenemos para poder acceder. Y vamos a trabajar con un servicio que es variable, digamos. Vamos a tener un mediodía bastante piola, digamos. Muy, muy... Qué sé yo. Cómodo para el bolsillo de la gente que está trabajando, que va de paso. Vamos a tener muy buenas promociones en delivery take away, porque la zona de acá de Chacra es muy grande, hay muchos barrios privados donde es nuestro fuerte. Y bueno, y hemos logrado un sitting que no tiene muchos cubiertos, pero tiene una segunda etapa que la vamos a lograr en cualquier momento, digamos. Estimo que pasado el invierno, y la vamos a agrandar. Pero bueno, termina siendo como un VIP, esto digamos, para 25 o 30 personas, y no más, que las queremos atender en forma impecable. Entonces, vamos a poder dedicarle el tiempo necesario a cada cliente. Yo soy fan del Sushi Club de hace que tiene 20 años ya. Sushi Club tiene 20 años, la cadena tuvo una conversión estos últimos cuatro años donde cambió el gerente, cambiaron las piezas importantes, y los dueños afirmaron la nueva propuesta y se desplegó en el mundo. Bueno, gracias por hacernos parte. Ahora vamos a disfrutar de otras cosas claves que están por venir. Y muchas gracias. Salud, y muchas gracias por venir. Gracias. Estamos en el Matador Beach, el parador y restaurante que está en el Roble Wake Complex. Hoy hay un evento gastronómico porque dos grandes cocineros, dos grandes chefs de Mendoza se unieron por un nuevo proyecto y nos lo van a contar hoy Nacho Molina y Lucas Bustó. ¿Vamos? ¡Vamos! Estoy con una cara que ya deben conocer, él es uno de mis chefs favoritos de Mendoza, un emprendedor gastronómico incansable que no sé cómo hace para sostener y abrir simultáneas propuestas variadísimas en Mendoza. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Virgi? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Todo lindo, por suerte. Muy bien de tenerte en el nuevo Estricta. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que, bueno, como decís, tratando de dividirme en varios para estar un poquito en cada lado. Una propuesta con Lucas Bustos que salió de hacer estas cocinas juntos y traer un poquito esto de cocina de viajes que nos encanta, la verdad, viajar y a mí me gusta que las propuestas sean diferentes de cada uno de los restaurantes. Y estamos con un proyecto junto a Lucas trabajando y, bueno, tiene un poco que ver con esto, con la cocina que uno se trae de los viajes y queríamos, bueno, compartirlo con ustedes. ¿Qué son? Como unas tapas variadas donde cada una remite a un país o a una expedición que han tenido ustedes. Claro, un poquito de sabores de países y lugares que nos han gustado, que la comida, como vos decís, acá en Mendoza por ahí todavía no se ve mucho, no hay mucha cocina étnica y la idea es traerla al mendocino y al turista que viene un poco esa propuesta. Acá yo vi unos platos, contanos qué es lo que van a ofrecer hoy en este evento. Lo que traemos para hoy, yo traje unos baos que son, que lo hacemos en Pez Globo, el baobams de cerdo ahumado con sus picles y un curry rojo de cerdo. Amor curry. Y Lucas trajo, bueno, ahí no te voy a contarle, pero una reversión también de un sándwich muy bueno, braseado, rabo de toro y un butter chicken que es un plato típico indio que él también estuvo por la India y, bueno, le encantó y eso, tratar de compartir uno esos sabores que a uno le encantaron y que son diferentes, son nuevos con el público que no lo conoce. Claro. Bueno, vamos a probar esas tapas. Dale, Se van a agarrar un hambre y un aroma, chicos. Vamos. Dale, vamos. Eventos, tantos eventos en la temporada que abrieron y fueron unos pocos meses en realidad. Fueron pocos meses, la verdad es que arrancamos tarde con la temporada. Los eventos que, bueno, que llevamos a cabo fueron la mayoría y todos se puede decir al aire libre porque no contamos con el espacio cerrado y por todo el tema de las restricciones, pero, nada, pasaron DJs, pasaron, bueno, pasaron la fiesta breche, pasaron Corona Sunsets. El día de la eficiencia energética que encontré yo junto a Cinca. Nada, y más que nada eventos, sobre todo, con algunas marcas. No puedo decir nada, pero se viene la segunda parte del proyecto que tiene mucha tela para cortar todavía. Ahí estaremos. Vamos a seguir disfrutando. Nos esperamos. Estoy acá con el gran Lucas Bustos, un referente de la cocina cordillerana que se fusionó a otro grande, Nacho Molina, pero vos arrancaste con bodegas, restaurantes, en grandes bodegas. Arranqué y seguimos. Digo, las bodegas son el vino, el vino es Mendoza y nos gusta muchísimo cocinar para el vino. pasa que Nacho tiene otra visión de la cocina que nos encanta y cómo no cocinar juntos con un amigo. Entonces, de ahí partió esto. ¿Y vos tu pasión por la cocina cuando arrancó? ¿De chiquito o más de grande? No, de chico en casa siempre se comió muy bien y siempre se cocinó. Siempre fue parte de la familia, pero bueno, ya después de grande lo empecé a disfrutar por todo lo que significa la cocina y lo que está alrededor, el compartir el momento en el que se cocina. No es comer el asado sino prender el fuego y todo lo que pasa. Entonces, ese ritual es lo lindo y esa parte de los amigos, de compartir, de escorchar un vino es la parte que más nos gusta. Claro, vos decís que cocinás para el vino, o sea, el vino y su ritual sería cuando viene acompañado de... Yo he decidido que el vino es algo que a mí me motiva mucho. Entonces, homenejar al vino con cada plato es algo que a mí me divierte mucho. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. La pirámide. Estamos súper conectados con vos. Te presentamos nuestra óptica online, una nueva experiencia de atención que integra e-commerce, asistencia telefónica y optimóvil para asesorarte en la puerta de tu casa. Elegí entre atención telefónica, chat o videollamada. Probate lentes de sol y armazones, gestiona tus anteojos recetados y lentes de contacto. La pirámide ópticas.com es tu óptica online. Siempre positiva. La pirámide. Tu mirada positiva. Estoy caminando por las calles de la ciudad de Mendoza hacia el Garnish Bar. Le tengo una visita pendiente a Sabri Rodríguez. Voy a ir por el postre perfecto. Síganme. ¡Suscríbete al Garnish Bar. ¡Hola, Sabri! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Por fin logré venir! Gracias a Dios viniste. Sí, 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 yo también. Hace un montón que quiero venir. El público de Estricta te extraña. Es verdad. He escuchado por muchos lados. ¿Qué pasa con Sabri? ¿Qué no aparece? Y ahora que tenemos además sección de mujeres emprendedoras que te veo que estás en todos los lugares del bar. Vos, vengo, vos, vengo. Hacés todo, además de que lo armaste. Nada, vengo de comer y moría por mi postre líquido. ¿Postre líquido? Quiero la vedette de la casa. Perfecto. La vedette de la casa, el Penislin. Coctelcito moderno. En realidad es un coctel clásico, pero de la coctelía moderna. Bien, manos a la obra. Vamos a la obra, vamos. Siempre mucho hielo. Viste que yo siempre digo eso. Mucho hielo en el coctel para que se mantenga bien frío y no le aporte agua. Este es el secreto, el premis de Penislin. Almíbar, jugo de limón, almíbar de miel, perdón, jugo de limón y jengibre rallado. ¿El jengibre también en almíbar o es un polvo que...? Lo que hacemos, no, usamos jengibre fresco, lo rallamos, lo ponemos al almíbar de miel y después hacemos el premis con jugo de limón exprimido que lo exprime siempre el señor cubo. Todos los días, todos los días. Es fundamental tener muchas bebidas frescas y que sea todo el día para que salga aún mejor el coctel. Claro. Bien, base primero, black label. Cuando estudian conmigo tienen la clase de balerinas. No pueden tener nada sucio. Si no, no hay manera. Bien, ahí una batidita. Batimos, amalgaman bien las bebidas. Y servimos. Clave la buena música para batir. Sí o sí, tenés que estar ahí con el shake y bien vinculado. Me imagino que la música también la pones vos. Sí, también. Todos decimos. Ahí va. Y después, la parte, la más linda se llama al bar, Garniche justamente, que es la decoración de los cocteles, que no solo le van a dar una parte visual, sino que también aromática. Esto es un twist de limón. Como la masia final. Un deshidratado de limón y un deshidratado de jengibre. Y acá, la última magia. Y Virto creo que es un viaje de vida. Es un viaje de vida. Increíble. Bien. ¿Aprobado? Mirá que en todos lados lo pido. Lo sé. Increíble. Gracias. De peso. Gracias. La idea acá es que cuando vengan a Garniche vivan una experiencia distinta y que aprecien realmente el alcohol por otro lado. Que lo vivan como una experiencia. Brindos por eso. Todos somos tomadores de riesgos. Por suerte, para algunos riesgos existe un seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Espera. ¿Quién dijo que tenemos que volver a lo normal? Entendamos que nada tiene que ser perfecto. Que lo importante es disfrutar el momento. Y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal. Y si hacemos inolvidable un momento trivial. Sería genial. Todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Juntos para algo mejor. Se nos pasó volando. Lamentablemente nos despedimos por ahora. Pero volvemos el sábado que viene. Y acuérdense que seguimos conectados por las redes. En Instagram de Estricta y en los míos. Así que escríbanme qué les gustaría que compartamos el próximo programa. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!